saludamos a Cristina Cañete que siempre está escuchando y está tratando de también de darnos una mano en lo que sea tuvimos un programa visitándola siempre involucrado con esto involucrado también con los programas que de alguna forma reivindican la lucha social en el caso de la radio La Central en el caso de Daniel Suárez que tiene su programa también los días domingos o sea que nos estamos conectando en una gran red que nos ayuda a impulsarnos hacia proyectos que son mucho más exclusivos inclusivos, perdón, mucho más integradores de la mano de la cultura que es lo más importante seguimos en pie, saludamos a todos los amigos y ya nos vamos despidiendo con este tema es un un tema un tema en la que es lo más importante que es lo más importante hoy lejos de casa estoy recuerdos de un amor guardo en mi corazón que el destino incierto nos separó que el viento de otoño nos alejó y nos quedamos solos en la inmensidad como en la concagua en su soledad el sol del destino incierto la solía y el viento el viento de borra que hace cantar con viento blanco de cordillera ay, devolvemela 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 la verdad la madura la madura la davana y la la nadada Un caigüán malherido volando va, quizás no el atacaba a morir al mar. El pecho del destino, la luna y el viento, el viento devora atrás de cantar. Siento en mi pecho, hay una herida, un espacio vacío en lo que no está. Hoy el viento blanco de cordillera, devolvemela, devolvemela. Cordillera de campos fríos, flor de la montaña, rayo de sol. Muchas gracias, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás.